El lengua no pide abrazo, ¿no? ¿No? No, ¿tengimos a entender el lengua? ¿Tenemos que hablamos nosotros? El post de llamar se animaba a hablar también. Chiqui dice, iba cerquita. Permiso. Permiso. Bueno, vamos subiendo un bordo. Ay, que hay chiles cobanero, eh. Esa chile no pica, muchachos. Es el más picante. Como que ahí va a haber un accidente. Estamos en donde? En Quiché. No. O sea, en un terreno de Quiché, ve. En un lugar. No, en Nevaj no hemos llegado. Ya está lluvirnando. Vamos a ir allá rápido. Ah, sí, nos va a caer el auce. Mucha de las manzalitas. Cuéntenlas que se van a comer. Cuéntenlas. ¿Qué es eso? Ah, ciruelas. Ciruelas no están buenas. Esos no son ciruelas. Es broma. No, 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 no. O sea, si no estoy en mi suéter. Ya, bicho. Si son ciruelas. No, ahí hay durándome. Ahí hay durándome. Mucha de nosotros como que si con una gran hama. Y no es como que si anduviera. Ay, no. No tuvieron gran hama. Si lo hemos comido y tengo hama. Ay, hay maduro. Wow. Ya está bien. Ya está bien. Un chaki si es bueno. Mira aquí, ve. Bastante. Y dice que ya cortaron y esto y ahorita ya no sirve. Como la cosecha está ahorita. Ellos se llevan lo mejor. Están más grandes. Están más grandes. Están más grandes. Está verde. Vamos a ver. Más de la manzana. Vaya. Vaya. Bueno. Ajá. Quiero mostrarles como se corta una manzanita. La arren así. Y pues. ¿Qué? La rompen. Lista para comer. Mucha que te vienes en la casa. Bueno, recuérdeme que yo me comí una manzana. Qué aburre. Es como que la gente. Mira a los niños, mira a los niños. Ellos andan. Andan ahí con curiosidad allá atrás. Nene, vení. Es como que. Para ellos es como nosotros el mango allá, va. Ah, sí. Qué aburre. Sí. Mira la gente. Que nos ve y están ricos, ¿eh? Pero. Ya hay tantos burros. Sí, es rico. Pero si lo tenés en tu patio, ven. Y ellos son como los mangos. No, además. Tienen bien rojitos sus cachetes. Mira, es bien bonito. Decí hola, güey. ¿Cómo te llamás? Él no puede hablar así. Bien. ¿Cómo? Deimer. Deimer. ¿Tú? Felipe. Ferdi. Felipe. Ferdi. Felipe. Felipe. Mejor solo Felipe. ¿Tú comes de esto? ¿Tú comes de esto? Sí. ¿Tú comes de esto? Sí. Él casi no entiende. Jeje. Ah. ¿Qué es lo que no entiende? No. Hay bastante. Tiene cuidado porque ella como le gusta comer patejitos. No, no le pones. No, no le pones. Mira, leal está más rojita. Mira, leal está más rojita. Mira, leal está más rojita. Pura la manzanita. No vengas en mis botillas. ¿Cuáles? Mira. Es de la Amelia. Ah, sí. La Amelia es chiquitita. Sus botitas. Papá. Tiene que poder ir para atrás. ¿Qué? Manzana. Durazno. Mira, ¿cómo dan esto? ¿Cómo dan esto? Mira, un grano de los grandes. ¿Qué más hay? Además de manzana, durazno y ciruela, ¿qué otra cosa hay aquí? ¿No sabes? Como que sí sabía, pero... Cuando le dije no saber, mejor dijo mejor. Digo que no sé. Mira cómo se ven nublados todas las plantaciones. Estamos en algún sitio de Quiché perdidos, sinceramente perdidos. No hemos llegado a Nevaj. Nevaj está un poco todavía retirado. Así que el lugar exacto no me lo sé, pero estamos como de camino a Nevaj. Para Nevaj tenemos aún 13 kilómetros. Están buenos, güey. Están buenos, güey. Están buenos, güey. El botón no hagan cuenta de cuándo están comiendo, ¿no? Yo ya se los voy a mostrar, eh. Por la señora. No, le vamos a pagar porque ella lo vende. Esto es un... Vení a ver cómo se ven los duranos. Mira, esto no lo puedo lanzar. Vamos a ver. Sí, mira cómo es. Mira, tú me... Mira. Para acá es donde se ponen los duranos, güey. Mira, güey. Yo que ni conocía la mata de uranos. Yo la había conocido, pero ya hace como un... Dos años creo que tengo que conocer la mata de uranos. Está bonito, güey. Chula la matía. ¿Y esto no da la cosa? ¿Qué? ¡Mainor, aquí hay manzana dentro! Tal vez si lo sembras en una refri. ¡Ah! ¡Ese es de otra señora! ¡Ah! ¡No! ¿Eh? ¿Eso? Mira cómo son las manzanas aquí. Mira, es de otra señora. Con razón no veo más. No, pero eso es lindo. ¿Ves? Te vino a decir a usted. Sí, sí. ¿Cuál es que no viene así? Mira las manzanas. Mira. Está un caballito ahí. Caballito de mamá. Sí. Mira cómo está la manzana. Va. ¿Ves? Sí. Este es un caballito grande. Este es el otro lado. ¡Ah! Nosotros pensamos que era aquí. Nosotros nos veníamos ya. Ya no aguantábamos las ganas de comer. Nos vamos a comer. Sí. Esa es la manzana. A las manzanas les falta, va. Ah, no les falta. Se ven que... Están buenas, pero... Para que ustedes las venden, les falta. Sí, porque para comer... A ver si me da risa un maño. Para llevarla, ¿no? Sí. No sé. ¿Ustedes llegan más grandes o qué? Bueno, sí llegan grandes. ¿Qué tamaño? ¿Cómo así llegan? ¿Cómo así llegan? Ah... Rojo. Rojo, rojo. Un mañanito chiquito. Y mañanitos grandes. ¿Cuál? ¿Cuál? Sí. Igual que el durazno. Hay tres mates de durazno. Así se va. ¡Granos! ¡Granos! Un mañanito. Un mañanito. Un mañanito. Un mañanito. Aquí lo que ustedes sí no pueden cosechar es el mango, ¿verdad? No. Mango no. Y nosotros sí. Nosotros sí venimos de donde se da el solo mango. Sí. Un mañanito chiquito. Sí. Y nosotros solo mango. ¿Qué le parece hacer un intercambio? Usted nos lleva una picopada de manzanas, nosotros una picopada de mango. De mango. Mango de toda clase. Ellos son sus niños. Cuatro. Y su esposo trabaja aquí o otro lado. Usted trabaja en otro lado. Oh. Y después trabaja sus cosechitas. ¿Quién? Su esposo, o sea que cuando viene a su trabajo. Trabaja en su plantación. Sí, trabaja. Está bueno, va. Está peligroso. Pero aquí ya hay frío. Sí, aquí sí hay mucho frío. Aquí hay que trabajar con siete. ¿Cómo se llama aquí? Por Dios. ¿Cómo se llama aquí usted? Chiquiquel. 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 Sí, el mío de siempre es Chibul. ¿Es Chiquel? Chibul que siempre hay más. Chibul. Porque pasamos donde sea el cuelito. Sí, allá es Chibul. Ahí es Chibul. Chibul. Y aquí es Chiquel. Y Chiquel. Y ya después sigue debajo. Y ahí fue allá debajo. ¿Qué te dije? Sí hombre, que nosotros estamos perdidos. Nosotros aquí hay Dios saber. Es que andábamos buscando un lugar como turístico que está por ahí. Pero vimos un montón de vueltas y hasta ahorita encontramos el camino. Y a la mañana salimos. Pero ya que aquí hay bonitas siembras. Viera que lo impresiona a una persona que no conozca. Papas. ¿Ustedes siembran también? Sí. ¿En qué tiempo es la papa? Están sembrando. Ah, sembrando. Sí. Sí. Oh. Entre un par de meses ya está la cosecha. Ajá. Desde... ¿Cuál es? Dos meses, tres meses ya está todo. ¿Cómo es que la manzana en el frío se daba ahora? Sí, cabal. Y son buenas porque ya te das cuenta de cómo llevan Tomás allá va. Sí. Vierran. Yo me pregunto de dónde sacan la manzana que vienen como en las despensas. No, manzanas rojitas. Exportadas. ¿Según eso en Estados Unidos? No, no creo. También por aquí, pero obviamente bien. Yo no he oído que de por aquí. A ver, de dónde va el carajo. Pero me imagino que eran citados. Sí, o sea, no lo creaban en un agotario, pero... Ellos solo le pegan la etiqueta y así. Es dulce, ¿verdad? Es dulce, ¿verdad? Es dulce, ¿verdad? Yo el grande me agarró. Estos chiquitos, que están dulces. Usted, para ver cómo, cuando ya están buenos, ¿qué? Si, si ya está, mirá. Aguado. Sí. Tiene que estar medio aguadito. Mira, ese se lo comieron aquí, ¿verdad? Mira, la chica lo agarra de un solo se lo mete a la boca. ¿Cómo va? Como si no así... ¿Cómo lo trajimos salva aquí? La gente no sabe que lo ácido se come con sal. La manzana, a veces, si ya está, a veces... Hay mucha gente que viene aquí con carga para comprar, pero va a hacer jaleas. Ah... ¿Qué dicen? Yo viene a comprar para hacer jaleas, ¿viste? Ah... También el durazno, ¿verdad? Jalea de durazno, entonces... Ah... 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 Ay, qué pasa, me tengo... No trajo. Mira, para ver, en realidad se miran los palos. ¿No tiene el palo? Sí. Así, así. Hombre, está bonita su siembra, ¿verdad? Aquí, ya vienen a su manzana, sólo vienen a cortar y lo comen. Al patojita se le queda viéndola aquí. ¿Quién será? Las patojitas también es de ella, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo llegó? Yo no la vi. Ella la traía de la mano. Ah... Dirá al niño, dirá al niño, quién será el niño. La huella que está en la silla, ¿verdad? Mi hermano es de pantalón, yo tengo 10, 3, tengo mis hermanos y yo con ustedes, mi pantalón está trabajando con él, por eso me viene a visitar. ¿Qué pasó? Son un plazo muy grande, un 100% de su... ¿Qué? ¿O qué edad? Un grano, un grano grande. ¿Algún hongo les pegó? Sí, sí. ¿Qué? ¿Qué tan grande es eso? Está en calidad, hermano. Mira, nosotros no nos equivocamos, estábamos comiendo en otro lado. Y la señora no se va a nombrar. No, nosotros vamos a meter mano donde no debía. Como nosotros miramos, solo ese pedacito nada más, no quedo bien. ¿Pero los vio alguna otra señora, man? No. ¿Entonces? Cuando iban subiendo, ya estaba la señora. No, pero es que la yaqui, la consciencia... Ah, sí. Se quedó viendo, así ve. Y nosotros pasamos. Yo no vi. Yo sí. Yo sí la vi. Qué bueno que no vi así, no me da remordimiento así como... ¿Usted y esa flor qué es? ¿Cuál? ¿Eso que está ahí sembrado o solo el monte? Sí, ayúdate. ¿Dónde? ¿Eso ven que tiene florecitas amarillas, blancas? Ah, ese... Sí, ese... ¿Eso? 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 Yo no vi el palo. Yo tampoco. Yo no vi el palo. Yo tampoco. Como viene de dos clases. ¿Usted? El verde. Y allá creo que hay más manzana madura. Sí, pero ya no es de ella. ¿Ah, ya no es de ella? ¿Cuál? De ella, ya no es de usted. No, ya no es de ella. ¿Ese? Sí. Sí, pues, que aquí cada quien reconoce. ¿Ese palo sí es? Sí. Es ese. Casi tiene más manzana, ¿verdad? O sea que eso es pura ciruela, o sea. Sí, es raro. Pero en este tiempo no da bien. O reventando están ahí. Ya, por lo que pasa, ahorita ya se terminó. Ah. Ya se terminó. Ya se terminó. Sí. Bueno, vamos a dejar este video por aquí. Sí, puede ser. Hasta aquí terminó el video. Nos vemos, Jacky, Chiqui y todos ustedes. Adiós. Saludos. Por cierto. A los niños aquí ven. Adiós. Fuimos como descortesios, podríamos decirlo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama usted? El tío. El tío. El tío. El tío. El tío. Y la chiquitita. Emerson. Ah, Emerson. Es Nene. El Nene. El Nene. ¿Cómo dijo que se llamaba ella? Adiós. 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 Qué lindo el país realmente. Nos vemos amigos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.